Arbolito de Navidad Que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito que es un ingrato El año pasado dije que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dije que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? A gozar esta Navidad también hay que gozar el año nuevo Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero Arbolito de Navidad si no me das tu cariño me muero Una copita de vino y otra copita de ron Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Y un son paisa colombiano para que alegres el corazón Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Oye la vaca vieja, te lo volviste un paisa Arbolito lindo de Navidad Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar?